Con el permiso que me concede la mesa directiva, saludo afectuosamente a todos los aquí presentes, asimismo a los diputados de la decimoquinta legislatura que hoy nos honran con su presencia, también a todas aquellas personas que nos que siguen esta sesión por medio de las redes sociales. Quiero iniciar con la mención de algunos adjetivos calificativos. Corrupto, ladrón, irresponsable y flojo. Así es como algunos ciudadanos lamentablemente definen a su diputado. Los legisladores quintanarroenses tienen la tarea de ser los representantes de nuestra población. Reflejan también los ideales del partido político al que pertenecen, poseen la encomienda de la creación de las leyes que regirán el sistema jurídico de la sociedad quintanarroense, entre otras funciones. La tarea de los diputados es bastante amplia. Sin embargo, a pesar de la implementación del acceso a la información sobre la función legislativa, aún gran parte de los quintanarroenses no conocen lo suficiente de esta importantísima labor. Labor que constantemente es criticada por la sociedad y más aún por los medios de comunicación. ¿Podemos opinar sobre algo que no conocemos? ¿Existen diversos medios que faciliten el acceso a este tipo de información? Es común que se difunda contenido sobre, aparentemente, en ese contenido se muestran evidencias de algunos legisladores con comportamientos negligentes en el desempeño de su labor, pues con simples gestos como la desatención a la palabra por parte de algún otro diputado en pleno y otras distracciones, favorecen la descalificación de la imagen pública del mismo, perjudicando la confianza del quintanarroense que ha sido depositada en su representante, ya que verdaderamente el ciudadano supone el compromiso de su legislador desde el instante en que éste llega al recinto y se coloca en la corona, esperando que cada tarea que deba desempeñar la realice totalmente convencido por el motivo por el que fue elegido o designado para tal función. Un legislador, más que un solo representante de la ciudadanía, es una figura política que desempeña un trabajo de un gran honor y apreciación. ¿Qué mejor que nuestros diputados cumplan con esta labor bajo un mecanismo que permita constantemente una evaluación del desempeño de este trabajo, logrando al mismo tiempo la disminución de la indiferencia por conocer ese mismo trabajo legislativo y desconfianza hacia el aspecto político, fomentando así la participación ciudadana? En consecuencia, he tomado el atrevimiento de proponer una reforma al artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como reformar el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para adicionar una fracción que especifique como obligación de los diputados responder ante un organismo autónomo con facultad de someter el trabajo legislativo y el ejercicio de este a evaluación periódica y constante para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y del compromiso que se debe desempeñar en dicha labor. Siendo un órgano público autónomo, el ciudadano, de esta manera, podrá participar en la evaluación directa por informes de periodos de tiempos cortos que permitan evidenciar y verificar ciertamente el compromiso que realiza la legislatura de Quintana Roo, así como el tener acceso a información certera de forma clara y sencilla de la labor de todos los representantes y no solo del diputado de nuestro distrito. Un mecanismo competente de acuerdo a la ley, conformado y respaldado por una autoridad, ciudadanos, estudiantes, profesionistas y no profesionistas, permitiendo la mayor inclusión de la sociedad y así contar no solo con ciertas asociaciones civiles o empresarios, facilitadores de la observación legislativa, permitiendo que todos los quintanarroenses desde sus localidades, auxiliados además de las tecnologías de la información como se ha venido presentando, puedan tener el acceso verídico desde su municipio o localidad a la información y participación del seguimiento del trabajo del Congreso del Estado. Por medio de la implementación de la estrategia, se favorecería de esta manera el cumplimiento de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Se prevalecerá notablemente el principio de igualdad de acceso a la información y la contribución al combate a la corrupción. Además, con este mecanismo de evaluación, los ciudadanos quintanarroenses reafirmarán la confianza en sus representantes y se promoverá así el fomento e interés por conocer las funciones públicas que se desempeñan en la entidad, principalmente la importante labor que ejercen los diputados. Hago un llamado a todos los integrantes que hoy conforman esta decimoquinta legislatura y a todas las autoridades de gobierno a seguir comprometiéndose verdaderamente con su ciudadanía, que son ejemplo importante en la conformación de la imagen de nuestro Estado. Que no olviden que su trabajo es motivado por el bienestar de la población quintanarroense y sobre todo son los portadores de la confianza de muchos ciudadanos y que nosotros los jóvenes esperamos mucho de ustedes. Sigan demostrando, continúen firmemente en cada acción realizada, el compromiso con la conformación de un mejor Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.